Esta revista nace muy cercana al nacimiento de la Córdoba Management School, que es la escuela de negocios de la Universidad de Las Pascal, con la idea inicialmente de darle posibilidad a los investigadores jóvenes a publicar sus trabajos. Luego el proyecto comenzó a tomar más envergadura y se comenzó a invitar investigadores más desarrollados, investigadores de otros países, y hoy la revista tiene una cobertura internacional. Contribuir a nivel académico y profesional, crear nuevo conocimiento, darle difusión al conocimiento inédito que se va desarrollando, es uno de los aportes que la universidad hace a la sociedad, tanto a nivel académico como al entorno productivo y social. La clave de toda revista de este tipo científica es que los artículos tengan divulgación y que lleguen al mundo académico y profesional. Esto lo garantizamos de dos maneras. La universidad tiene una versión online de la revista y una versión impresa. La versión impresa se distribuye a bibliotecas universitarias, a escuelas de negocios y distintas organizaciones interesadas en este tipo de material. Y la versión online, recientemente en estos días, ha sido aceptada en una de las bases de datos de revistas científicas más importantes de la región, de Latinoamérica, Caribe y España y Portugal, que es LatinDex. LatinDex es un catálogo de revistas, tiene altos estándares de exigencia, hemos superado esos estándares y nos han admitido con la revista de ciencias empresariales. Cubre temas relacionados a la gestión de organizaciones, al management, tanto a nivel de estrategia, las áreas funcionales, marketing, finanzas, comercio internacional. Hemos recibido varios artículos de innovación. Todas las áreas soft de gestión de recursos humanos, de gestión del talento, son las áreas prioritarias en esta revista. El eje central de la revista, desde su origen, fue el foco puesto en la calidad de material a publicar. Y la calidad, en parte, se obtiene por un proceso riguroso de evaluación. Tenemos un staff de evaluadores muy prestigiosos, de Chile, México, Ecuador, España, Colombia, que habitualmente contribuyen con el trabajo de evaluar los artículos y también de enviar algunas contribuciones.